¡Hola amiga Nicole! Soy del canal Ruth de Aventuras. Me dijeron que hoy está el cumpleaños y quiero felicitarte. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mi amiga Nicole! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases muy bien en tu cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Hola Nicole! ¡Muchísimas felicidades! Desde el canal de los Jotetería, deseamos que pases un buen día. Eso pasa un día estupendo y que te regalen un montón de cosas. Nosotras te mandamos un montón de besos. ¡Adiós! ¡Hola Nicole! Un pajarito me ha contado que tú cumples 7 añitos. ¡Felicidades! ¡Que la pases muy bien con tu familia! ¡Que te den muchos regalitos y que pases un buen día! Yo soy Nicole de Nicole y su Mundo Mágico. Te quiero un montonazo y que te den un montón de regalos. Espero que te guste este vídeo. ¡Aguz! Desde el canal de los Jotetería, les deseamos un feliz cumple a nuestra amiguita Nicole del canal Mamuchicoles. ¡Felicidades! ¡Que tengas un feliz mes con el día! ¡Mua! ¡Mua! ¡Hola Nicole! Soy Elena, del canal Elena Conochicolesuena. Y me he enterado que cumples 7 años. ¡Muchísimas felicidades! Espero que te lo pases genial. El día de tu cumple y que se cumplan todos tus deseos. ¡Adiós! ¡Hala Nicole! ¡Felicidades! ¿Oye, es su cumpleaños? ¡Sí! ¿Sabes qué? ¡Me gusta mucho tu canal! ¿Ves todos sus vídeos? ¡Sí! ¡Guau! ¿Le vamos a cantar cumpleaños feliz? ¡Sí! ¿Sí? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Pasa un feliz día! ¡Pasa un feliz día! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos en mi canal! ¡Hola hermosa Nicole! Por ahí me enteré que hoy es tu cumpleaños. Es un día súper especial. Así que hoy te quiero felicitar y te quiero mandar muchísimos besos y abrazos. Un saludo enorme. Espero que te diviertas, que disfrutes mucho tu cumpleaños, que recibas muchísimas sorpresas y tú sabes que te quiero mucho, mucho, mucho. Te mando un abrazo con mucho cariño desde Monterrey, México. Pásatela muy, muy bien y te mando muchas bendiciones. ¡Te quiero mucho, hermosa! Mi nombre es Sofía. Y yo de Rodríguez nos llamó Clásica. ¡Libertástica! Y hoy le queremos mandar feliz cumpleaños a Nicole del canal. ¡Vamos, chicos! Te liberamos y que la pases muy bien. ¡Mua! Hola, Nicole. Nosotros somos Garmin Kids y te deseamos un feliz cumpleaños. Que tengas un buen día. ¡Bye! ¡Hola! Yo soy Lumia. Es para Lumia Super Chicas. Y quería dejarle un feliz cumpleaños a Nicole. Felices 7 años. Que te la pases genial. Que te den mucha torta y muchos regalos. Un beso. ¡Bye! ¡Hola, Nicole! ¡Hola, Nicole! Me enteré que hoy estás cumpliendo años. Que comas muchísimo pastel. Que te traigan muchísimos regalos. Un saludo desde Colombia. Yo soy del canal Hacavisquis. ¡Adiós! ¡Hola, Nicole! Nos han contado que vas a cumplir. ¿Cuántos? ¡Siete! 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 ¡Siete añitos! ¡Siete añitos! ¡Siete añitos! ¿Qué le quieres decir? ¡Le deseamos muy feliz y bendiciones y una carita enamorada! Y le mandamos muchos abracitos, ¿cierto? ¡Muchos abracitos! ¡Besitos! ¡Feliz tu año! ¡Depante! ¡Lulamos ya! ¡Chao! ¡Siete años! ¡Hola amigos! Nosotros somos Toricitos y en este vídeo queremos felicitar a nuestra amiga Nicole del canal Mamuchicol que cumple siete años ¡Felicidades! ¡Hola amiguitos! Somos Maya y Noah de las aventuras de Maya y Noah y hoy vamos a suceder a felicitar el cumple de Nicole ¡Felicidades Nicole! ¡Hola, hola, hola Nicole! ¿Qué tal? Que nos han chivado que vas a cumplir siete añitos O sea que sí, ¿verdad Neila? Eres la súper mayor Así que desde aquí, desde Neila Kids, queríamos hacer una cosa, ¿verdad Neila? ¿El qué? ¡Felicidades! ¡Claro que sí! Así que... ¡Felicidades Nicole! ¡Que cumplan muchos más y que lo pases muy bien! ¡Muchos, muchos, muchos, muchos besos! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños Nicole! ¡Feliz cumpleaños Nicole! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Nicole! Soy parte de tus amiguitos... ¡Malditos y Jessy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.